Música Nosotros como Cruz Roja Boliviana Filia Santa Cruz hemos venido trabajando en este último año hemos ido apoyando lo que es los disturbios sociales que es nuestra meta, nuestra misión humanitaria en este caso sirviendo los primeros auxilios a cada uno de los más necesitados La Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz en conjunto con las nueve filiales del país llevó a cabo la socialización de acciones humanitarias que se realizaron durante la gestión 2023 siempre con el compromiso de seguir adelante con los sectores más vulnerables de la sociedad El mes de octubre nosotros recientemente hemos estado apoyando lo que son a las cuadrillas y a los bomberos voluntarios también a voluntarios comunarios capacitándoles a ellos en el tema de primeros auxilios comunitarios también apoyo psicosocial que eso es muy importante para los voluntarios los que están apagando el incendio Invitamos a toda la población en general a que pueda ser partícipe de la formación que nosotros damos a todos los que se integran a la Cruz Roja en este caso nosotros dos veces al año hacemos la convocatoria e incluimos a los nuevos voluntarios capacitándoles y así de esa manera poder servir también a la comunidad y ser parte de la familia Cruz Rojista